La violencia es una de las situaciones que se dan con bastante frecuencia en las parejas. Se debe que existe problemática dentro de la sociedad a nivel de salud mental, individuales que no se trabajan constantemente, añadió psicólogo. Entonces, todo esto se ve reflejado en las necesidades que tienen las parejas. Usualmente hablamos de comunicación, hablamos de cercanía, escucha activa y resolución de conflictos, que son parte de las características que lamentablemente muchas relaciones de pareja aún no tienen como tal y por ende terminan. Hace falta mucha inteligencia emocional, poder comprender, pero sobre todo saber realmente las necesidades que yo tengo afectivamente y que yo puedo dar a la otra persona. En este sentido, vemos gran necesidad del desarrollo de esas habilidades para que realmente se mitigue la parte de problemática de la pareja. Las parejas deberían de tener un proceso individual, psicológico, porque todas las personas necesitamos un proceso en salud mental. Cuando se logra eso, podemos hablar de una terapia de pareja, la cual tiene como centro poder realmente facilitar los esquemas para una conversación sana, una relación sana, y poder establecer realmente lineamientos que nos aparten de lo que hemos aprendido muy probablemente con nuestros padres. Lamentablemente, gran parte de nuestras conductas disruptivas las aprendemos en la familia. Y es necesario poder desaprender estas conductas y adaptarnos a un nuevo entorno totalmente y ser algo diferente a lo que nos han enseñado. Dijo que estos ciclos de conductas, en muchos casos, se transmite de generación en generación. La mayor parte de las conductas a nivel individual y también de pareja se transmiten de generación en generación. Y es nuestra obligación poder ser conscientes de esas conductas realmente y poder tener la responsabilidad como para decir vamos a hacer un alto, vamos a hacer un stock. Es por eso que el consenso es totalmente importante en la pareja, porque tomando esta decisión nosotros podemos realmente poner un alto y establecer algo distinto. Noticias 12, Darlen Tellez.